Y como fan de tus besos que soy, quiero que me firmes los labios Por un beso de tu boca moriría, sonriente y no me lamentaría Dicen que robar es malo, cosa que yo nunca haría Pero un beso de tu boca yo si me lo robaría Tú tienes la boquita más hermosa Tú tienes el arte de hacerme rendir a tus pies por un beso Solo tú Quiero un beso de tu boca De esos que en las caras dibujan sonrisas Quiero un beso que me devuelva la vida Quiero un beso de tu boca Y grabarlo para siempre en mi memoria Quiero un beso que reescriba nuestra historia Por un beso tuyo con sabor a miel, ay yo me pongo a super ser Y como fan de tus besos que soy Quiero que me firmes los labios Tú tienes la boquita más hermosa Tú tienes el arte de hacerme rendir a tus pies por un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!